Yo quiero ser Yo quiero ser Si otra vez llegarás Yo quiero ser Si tú siempre es a mi querer La vida será Más bella para mí Que siempre yo sin ti Antes de mi juventud Ahora mi vida cambia No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no caiga más Eres para mí La flor más bella del jardín Lo sabes tú Que siempre me cuido de ti Papá tú serás Más bella que el hogar Y tú lo sentirás Lo voy a preguntar Para mí serás La flor más bella del jardín Lo sabes tú Me cuido siempre yo de ti Cuando tú serás Más bella vida así Y tú lo sentirás Lo voy a preguntar Ahora vive cacanales No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no calla más Yo quiero ser Si otra vez llegarás Yo quiero ser Si tú siempre a mi querer La vida serás La bella para mí Que siempre yo sin ti Antes de mi juventud Ahora vive cacanales No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no calla más Ahora vive cacanales No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán La lágrima no calla más Ahora vive cacanales No tengo ganas de llorar Que si los tiempos pasarán, la lágrima no calla más